Hey, what's up DR? Carolina Catalino desde New York City y les cuento de que el Chuape me llamó que se va a hacer un nuevo look y que tiene muchas cositas interesantes que contarme. Yo quise compartirla con ustedes, así es que síganme. Chuape, ¿cómo estás? Carolina Catalino que tú sabes que yo donde quiera me meto. Para traerle a la gente de QTV lo último de los artistas aquí en Nueva York. Bienvenido a QTV. Ya veo, ya veo. Tranquilo aquí, ya tú ven, Colab, Barber Shop, tranquilo, metiendo mano. Dándote un flow. Un cortecito, tranquilo, tú sabes. Chuape, a mí me comentaron y de fuente oficial de que tú andas acabando por acá y no tanto solamente aquí en Nueva York, sino también en Canadá. Me pasaron ya el chisme de que metiste más de 2.000 personas en un club que eso nadie, ningún dominicano urbano lo había hecho. Cuéntame de eso. Sí, gracias a Dios fuimos el segundo del género urbano en sí por completo. El primero en el Dembow, yo fui el primero. Y fuimos primero en un evento, no haciéndole contraparte a nadie, sino como figura principal de entrar más de 2.000 personas en Bamboleo, yo creo que en Montreal, Canadá. Ahí están las imágenes. ¿Y el público era mayormente dominicano o eran latinos de diferentes países? Tú sabes que eso me sorprendió mucho, que había muchos mexicanos, muchos colombianos, peruanos y había dominicanos, tú sabes, apoyando en realidad, pero había muchas más personas fuera de dominicanos que estaban ahí compartiendo y sintiendo lo que es la presencia del Chuape, esperándome. Y allá en Canadá pagan bueno, así que tú te buscaste un billete en esa fiesta, dime. Tú sabes que allá en Canadá lo que son es peligroso para entrar, tú sabes, porque duramos un buen rato, ellos son muy estrictos en eso, pero gracias a Dios la gente nos esperó y tuvimos un buen concierto, que eso es lo muy importante. Chuape, está sonando mucho con el tema nuevo de Páres en Atención. ¿De dónde salió ese nombre? Ese tema lo produjo DJ Kennedy, el más agresivo, la cual era mi productor y todavía hacemos canciones. Y ese tema es lo que está de promoción del Chuape en la calle, párense en Atención, es lo nuevo. Así que mi gente, párense en Atención, es el nuevo key del Chuape. Estamos cuadrando aquí algo para ver si grabamos el video del Déjamelo ahí que te lo voy a partir. Claro que sí, debería de hacer algo por acá, porque tu gente aquí de Nueva York siempre te anda apoyando y demostrándote mucho amor y cariño, entonces me parece que sería buena idea. Claro que sí, de verdad que me aprecio y me respeto para la gente de aquí que siempre existen y siempre están pendientes con lo que es el proyecto Chuape. Estamos cuadrando eso, lo del videíto, el Déjamelo ahí que te lo voy a partir, a ver si lo hacemos por aquí. Porque en realidad nosotros vinimos aquí, fue por una premiación de Talento de Barrio, entonces aprovechamos y cogimos unas cuantas actividades. Que no fue ni que la gira del Chuape, el Chuape, que hubieron muchos promotores y muchos dueños de discotecas que estaban oscuros, que nosotros vinimos en realidad a hacer actividades para acá. Bueno Chuape, te voy a dejar que te sigas recortando, te quise agarrar así en fragante para ver tu nuevo look o tu nuevo estilo que te están dando y para comentarte y compartir contigo y que la gente sepa todas las cosas que está haciendo el Chuape aquí y no solamente aquí en los Estados Unidos, también en Canadá. Así que gracias. Claro que sí, saludo a mi gente de QTV, activo conmigo, ellos están claros que conmigo no. Lo dijo todo. Bueno mi gente, seguimos con más de QTV.